¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les digo que en estas actualizaciones no han agregado nada nuevo Ni en la tienda, ni en lo que vendría siendo los ajustes No han agregado nada nuevo Si nos metemos a un mundo y checamos lo que vendría siendo Pues el inventario veremos que todo está exactamente igual Eso sí, tal vez el juego te va a ir más fluido A los FPS ya no se te van a bajar tanto Pero hasta ahí los desarrolladores ya no agregaron nada nuevo Yo creo que hay mucha inestabilidad por lo que vendría siendo la dimensión de Lens Así que los desarrolladores por eso están lanzando alguna que otra Actualización Y bueno, como van a ver a continuación No hay ningún ítem nuevo en lo que vendría siendo el inventario Así que, bueno, al menos yo por mi parte no veo ninguno nuevo Bueno chicos, perdón por ese corte Pero se me acaba de parar el Minecraft Y bueno, como les decía No hay nada nuevo que yo he notado aquí En lo que vendría siendo el inventario Si ven algo nuevo ustedes en la nueva actualización Pues díganmelo y pues me haría muy feliz el, pues como se dice Saber que hay algo nuevo Entonces chicos, eso es todo por el video de hoy Sin antes comentar que probablemente voy a subir otro video El día de mañana o el lunes o el martes No, en un día no muy lejano Voy a subir otro video sobre Minecraft Y probablemente van a tener otro video de otra cosa que Uy, la batería Que no les puedo decir que Probablemente tengan otro video acerca de otro juego Y aparte van a ser dos videos random seguido O tal vez un video random Y luego otro de Minecraft Y luego otro video random ¿Esto por qué? Pues más que nada porque estamos de vacaciones Y ya hay más tiempo para grabar, editar Y pues para pensar en más ideas sobre los videos Así que nada chicos A echarle muchas ganas Se despide su amigo QJJ Nos vemos hasta la próxima Bueno gamers, si eres nuevo y es la primera vez que ves uno de mis videos Y decides suscribirte Activa la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones Y te lleguen todos mis videos Y así mantenerte atento a todo lo que pasa en mi canal Y bueno te deseo un buen día